¡Caballos míos! ¡Por última vez! Le dijo Klaus el Grande. No repitas más esas palabras. Como te vuelva a escuchar, le dejo tal golpe en la cabezota a su caballón que lo dejo muerto allí mismo. No lo diré más, repuso Klaus y el chico. Pero en cuanto pasó más gente que lo saludó amigablemente, se puso muy contento y orgulloso de poder labrar su campo con cinco caballos e hizo chasquear su látigo diciendo ¡Arre caballos míos! ¡Yo te enseñaré eso de ¡Arre caballos míos! dijo Klaus el Grande y agarrando un enorme palo le pegó un golpe tan fuerte en la cabeza al caballo de Klaus el Chico que el pobre animal cayó muerto al instante. ¡Arre caballos míos! ¡Arre caballos míos! Klaus el Chico comenzó a llorar y a lamentarse. Después le quitó la piel al caballo. La secó al viento. La metió en un saco y se fue a venderla al pueblo. La secó al viento.